El yate andiamo del cantante puertorriqueño Mark Anthony, valuado en 7 millones de dólares, se incendió mientras estaba anclado en el puerto deportivo de Watson Island, ubicado en Miami, Florida. De acuerdo con TMC, botes de rescate de bomberos de Miami-Dade acudieron a la zona de yates para combatir las llamas. Sin embargo, tras el siniestro, la pérdida de la propiedad del intérprete de Ahora Quién y Tu Vida en la Mía fue total. De acuerdo con los bomberos de Miami, el fuego fue controlado en aproximadamente dos horas y ninguna de las personas de la tripulación que se encontraban en ese momento resultó herida. El bote de 36.5 metros de eslora quedó destruido, volcado y parcialmente hundido. La embarcación que estaba a la venta a principios de año contaba con cinco cabinas y capacidad para 12 personas, así como televisión vía satélite, internet inalámbrico, un jacuzzi y estacionamiento de acoplamiento para múltiples motos de agua.